El mar de la iglesia Y ahora así Me pareja Me prensa Me prensa Me prensa Me prensa Me prensa Me prensa Y ahora si me pasa por el medio Los dos de afuera se cruzan y ahora sí regresan a donde no hay miel. Los dos de afuera se cruzan y ahora sí regresan a donde no hay miel.